Un colectivo de profesionales compuesto por arqueólogos, investigadores y docentes de diversas instituciones manifestaron a través de una carta su preocupación y descontento con la instalación de la minera Latirí. Aseguran que en la solicitud de autorización ambiental previa no se incluye el estudio de impacto arqueológico, ni tampoco mínimos estudios de base en lo relativo al patrimonio cultural del área que será afectada por la minera. Explican que parte del minero ducto atraviesa los bañados de India Muerta, donde se localizan una de las mayores concentraciones de cerritos de indios de mayor antigüedad del cono sur. Según los firmantes sitios arqueológicos como los de la Esmeralda, Playa de las Sirenas, conocidos desde 1996 como en estado de preservación crítica, han sido ignorados en la solicitud de autorización ambiental previa. Por otro lado, las obras del puerto de aguas profundas podrían tener potencial impacto en el patrimonio arqueológico sumergido que pueda encontrarse en la zona marítima costera. Este colectivo de profesionales cree que las negociaciones sobre las condiciones de instalación no pueden comenzar sin tener una evaluación previa del impacto arqueológico elaborada con rigor científico-técnico. Entre los firmantes se encuentra José María López Más, jefe del grupo de antropología forense que hace varios años trabaja en la búsqueda de los restos de los ciudadanos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar.